¡Aquí está su gloria, Trevi! Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de tu flecha, de la verdad, pruébamelo, 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 si me quieres, pruébamelo. Y quisiera llorar, y quisiera gritar, que me siento tan sola, que ya te juro que mi ángel me abandonó. Yo no soy para ti, una huella en la arena, que se forra entre olas de un mar que no espera. Y es insolente el sol, se mete en cada rincón, hoy no son el reloj, gracias por este pavo. Veino mi cabello, aunque no lo crean, creo en el espejo que no soy tan fea. ¡Gracias!